y vamos a hacer la marca de la parte del frente que van a ser 12 centímetros que son 4 pulgadas y media vamos a trabajar haciendo esta parte de aquí ida y regreso para hacer la parte del cuello vamos a comenzar a trabajar yo aquí corté el hilo esta es la parte de atrás entonces vamos a sacar la marca voy a trabajar con un ganchillo más pequeño este es de 3.75 y vamos a hacer la primera vuelta desde esta marca hasta esta que tengo aquí entonces vamos a hacer puntos bajos en toda la primera vuelta yo voy a continuar y luego les muestro cual es el siguiente paso aquí ya llegué a mi marca la voy a sacar y hago mi punto bajo ahora voy a subir con dos cadenetas volteo y voy a comenzar a trabajar medios puntos altos voy a hacer el primero y el segundo y en este mismo segundo voy a hacer uno más aquí estoy haciendo un aumento ok y vamos a continuar trabajando los medios puntos a toda la vuelta estoy finalizando esta vuelta de medio punto alto me quedan tres espacios uno, dos, tres en este tercero voy a hacer mi aumento uno dos hago uno y el último subo con dos volteo mi trabajo y comienzo a trabajar nuevamente los medios puntos haciendo el aumento en el segundo que vaya a tejer este es el primero en el que le sigue voy a hacer un aumento más uno y dos y continúo con mis medios puntos altos ok yo voy a continuar esta vuelta nuevamente estoy casi en el final me quedan tres uno, dos, tres en este hago dos uno y uno si se fijan ya va formando una punta esto es lo que vamos a seguir haciendo en las próximas cuatro vueltas vamos a seguir aumentando dos puntos en el tercer punto que tengamos entonces yo voy a continuar a hacer dos vueltas más y les muestro como va quedando aquí pueden ver que ya está formándose esta punta ok ya terminé las dos vueltas vamos a hacer dos vueltas más de la misma forma de las dos anteriores de las cuatro anteriores aquí ya tengo las seis vueltas en medio punto alto ok voy a si se dan cuenta aquí hice los aumentos solamente en esta parte en cada vuelta entonces aquí voy a cortar el hilo y comenzando desde aquí voy a hacer en toda la vuelta puntos bajos entonces voy a ubicarme en el segundo vamos a comenzar desde aquí en el segundo punto de este lado y vamos a hacerle la vuelta en punto bajo en este vamos a hacerle un punto bajo siempre tratando de apretar el punto para que quede firme así y aquí ya llegamos a la punta en esta punta entonces voy a hacer dos puntos bajos en el mismo punto para dar la vuelta y continuo con el siguiente esto lo vamos a hacer en toda la vuelta hasta llegar nuevamente al segundo punto ya terminé entonces en el último voy a deslizar el punto fíjense que aquí tengo ya el punto bajo en este que va a ser el último paso el hilo y cierro luego ya lo voy a ir perdiendo por la parte de adentro y así va a quedar aquí ya va formándose nuestro gorrito el próximo video que vamos a aprender a hacer es la parte de aquí la parte de aquí arriba esto es lo que vamos a hacer ahora y y y y y y